En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ha llegado el final de este día y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. Amén. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora e injusta. Ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Te pido, Señor, que ahora al caer la noche dejes caer una abundante lluvia de bendiciones sobre mi corazón, sobre mi mente, para que lleno de tu fuerza, que todo lo transforma, pueda entregarte mi vida entera, todo cuanto soy y cuanto tengo. Bendíceme y lléname de tu fuerza para seguir adelante. En esta noche ante ti, asumo mi debilidad. Sé que no necesito ponerme máscaras. Sé que me conoces y sabes bien que no siempre hago lo que quisiera. Que hay fuerzas en mí que me llevan donde no quiero. Por eso te pido que tomes mi mente y cada uno de mis pensamientos. Tú conoces y sientes cada una de las cosas por las que estoy pasando. Sabes que hay situaciones de mi pasado que aún afectan mi presente. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tienen fe. Es maravilloso contar contigo, Señor, saber que eres misericordioso, amoroso y quieres lo mejor para tus hijos. Te amo y confío en tu bendición y protección. Por eso en este momento me acuesto a dormir en total tranquilidad y paz. Quédate conmigo, no solo esta noche, sino toda la vida. Permíteme aprender de ti la virtud de la humildad. Porque cuando me creo más de lo que soy, termino fallando. Que pueda amar con todas las fuerzas de mi ser a las personas que están a mi lado y que son importantes para mí. Que pueda alimentar el amor que siento por ellos y así los pueda hacer crecer. Regálame tu paz y tu alegría para poder pensar bien cómo estoy amando y darme cuenta si tengo que hacer cambios en mis maneras de amar. Gracias por hacerme consciente de que amar es entregarse y no poseer, que amar es servir y no buscar el servicio, que amar es ayudar y no pretender que todos me ayuden. Gracias por tener paciencia conmigo. Lléname, restaúrame y renueva mis fuerzas para seguir adelante. Gracias Señor porque a tu lado mis días son los más felices. Bendice a todos los que amo y necesitan de tu ayuda. Recibe mis latidos como una alabanza para ti mientras esté durmiendo. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas bajo sus alas, te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor su refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.